Ricardo, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás jugando? El Cast of Clash Hasta ahora, mira la hora que es El Cast of Clash Ay no, mijo Un juego igualito al Clash of Clans, ¿sabes? El que yo jugaba siempre antes, hace como 4 años atrás No, 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 no Te vas a viciar otra vez como el jueguito ese 5 años jugando ese jueguito No, mamá, no me vas a viciar como el Clash of Clans Solamente estoy jugando un ratito Acabo de descargarlo y está buenísimo Ay no, mijo, son las 3 de la mañana, viste a dormir Sí, mamá, eso es que son las 3 de la mañana, pero... No seas tan subnormal, anda, voy a dormir ¿Por qué no te comportas como los niños normales? Pues tienes que ser tan rarito, ¿ah? ¿Por qué no me saliste como un niño normal, estudioso? Que se des a jugar a la calle, pelota, béisbol, no sé Alguna cosa de niño normal, no Aquí sentado en la computadora todo el puto día Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a otro video Les tenía prometido que le iba a estar subiendo nuevos juegos Sé que hace más o menos una semana que no subía análisis De algún juego interesante por allí Y en los comentarios del último me estuvieron pidiendo muchísimos juegos de estrategia Juego de rol y juego de RPG Pero que no fuesen MMORPG Sino que fuesen más un RPG puro Con una buena historia Y ese los tengo, se va a estar subiendo en los próximos días Antes de que termine el mes Así que estoy bastante contento Muchas gracias por estar acá y compartir conmigo Bienvenidos a los nuevos suscriptores Espero que se la pasen bien y este juego les guste No es para todos Simplemente trayendo contenido variado Para que el que le llame la atención se lo pueda descargar Y si no le gusta este Probablemente le guste el siguiente Tengo mis letres puestos porque De noche me estaba abriendo mucho la cabeza Con el brillo de la computadora Pero estamos activos Estamos enviciados con un nuevo juego Que se los encontré Y espero que les vaya a gustar Ya saben que como siempre Todo el mundo me ve jugando en la computadora Y siempre hay muchas personas que me dicen Que cual tipo de emulador estoy utilizando Me trabajamos para el juego Este es un juego que es exactamente igual Al Clash of Clans Clash of Clans Para el que me conoce Fue el primer juego Que realmente me vicio En el mundo de videojuegos A nivel de celulares Por supuesto Ha habido muchos juegos Desde hace muchos años atrás Pero el primero que me tuve allí jugando Por muchos años Casi 5 años de mi vida jugando Clash of Clans Hasta que luego lo fui dejando Porque por supuesto salió Clash of Royale Y bueno No podía jugar los dos Estaba viciado Y lo fuimos abandonando Poco a poco Todos los miembros de mi clan Pero realmente Este juego me llama la atención La similitud que tiene Como siempre les he dicho en el pasado Saben que estoy jugando Desde el Blue Stacks Es el mejor emulador de computadora Para poder llevar Todos tus juegos de celulares A computadora Como yo he estado haciendo Desde hace muchos meses atrás Todos mis juegos Life After Last Day on Earth Todos los que pruebo Como ustedes Brawl Stars Todo siempre lo estoy jugando Con el emulador Y me va de maravilla Y saben que siempre he sido Ese tipo de personas Que prefiero jugar En la computadora Porque gasta menos energía Porque es más cómodo No me fastidia la batería Jugar con la pantalla Es mucho mejor Y ya cuando estoy en la calle Entonces juego con el celular Y complemento Una cosa con la otra Aparte que aquí puedo disfrutar Del juego A máximos FPS Hay juegos que les he traído En el pasado Que requieren de mucho gráfico Entonces correrlos A 60 FPS Es lo mejor que pueda haber Y recuerden que BlueStacks Para que les corra bien En caso de que nunca Hayan bajado un emulador Hay dos cosas O dos consejos Que les puedo dar Mientras nos vamos Entonces al juego Luego de haber expuesto En el fondo de pantalla El trailer Del Castle Clash Les recomiendo activar La virtualización En su computadora Si no saben como activar Todo el tema De la virtualización Lo pueden buscar en Google O se pueden ir Al Discord oficial De BlueStacks Que está totalmente En castellano Se lo dejo en la descripción Junto al link Para que se descarguen Este juegazo Y también en el primer comentario Tanto el link Para descargarse el juego Como también El Discord de BlueStacks De Latinoamérica Y allí pueden preguntar Como desactivarla Y también Como manejar el antivirus Ya que hay algunos Como el Abast Que están fastidiando Un poquito A la hora de correr Los juegos En el emulador Ambas cosas El servicio técnico Que siempre está disponible Allá Les va a poder aclarar Cualquier tipo de duda Pero estos detallitos Muy poquitas personas Lo saben Y son creo que cositas Que simplemente podemos Activarlas O desactivarlas Dependiendo de cual sea el caso Y van a mejorar muchísimo La optimización del juego Lo hacemos una sola vez Y ya luego podemos disfrutar De cualquier tipo de título O videojuego En el emulador En el BlueStacks En la computadora Y complementarlo con el celular Y eso es todo eso Que me gusta siempre repetirlo Por lo menos en dos videos al mes No es algo que diga mucho O que fastidie demasiado Pero cuando traigo juegos nuevos Siempre en algunos Intento decirlo Porque hay muchas personas Que están buscando un complemento O un emulador Me preguntan mucho Como están viendo Como ya vieron el trailer Y ya están viendo en pantalla Este es un juego Que es exactamente igual Al Clash of Clans Incluso el nombre Es muy parecido El Castle Clash En vez de Clash of Clans Bueno ¿Qué les puedo decir? Hay algunas desarrolladoras Que se aprovechan de los títulos Más famosos No solamente para Traer una mecánica parecida Sino Aprovecharse del título Para que a la hora De que un jugador Este buscando el juego Allí Escriba el nombre Si lo escribe mal O lo escribe de forma similar Les aparezca entonces Un título parecido Que puede caer este juego Cuando estén buscando en realidad El Clash of Clans Es una estrategia de mercadeo Que a muchas personas Les funciona Es totalmente válida Como en pantalla Tenemos una aldea Más o menos El mismo tamaño Que vamos a tener En Clash of Clans En este caso Todo es exactamente igual Vamos a tener Un ayuntamiento En el centro Que va a ser Lo principal a proteger Vamos a tener Recolectores de oro No de elixir En este caso Estamos manejando la mana Que es básicamente lo mismo Vamos a tener Héroes Campamentos Y por supuesto Vamos a ir haciendo La construcción Tanto de los muros Como las defensas Todo lo explico Un poco básico En caso de que nunca He estado presente Con un juego de estrategia De estas características Y he jugado Por supuesto Durante varios días Ya soy ayuntamiento Número 4 Y les voy a mostrar Algunas de las características Que lo pueden estar Identificando De manera distinta Al Clash of Clans Para ver si les llama La atención Como una muy buena Alternativa Ya que Por más que sea Una copia O por más que estos juegos Sean basados En grandes títulos Siempre resultan ser Bastante buenos Y algunas personas No le dan la oportunidad De entonces Ver si realmente Puede ser algo Que les llame la atención Tenemos un héroe Como vemos Aquí en la parte de abajo Podemos contratar A distintos héroes Por ejemplo Yo voy a contratar Aquí a mi segundo héroe El tema de los héroes Va a ser parecido Al de Clash of Clans Pero creo que tiene Una mayor interacción Allá simplemente Podemos subirlo de nivel Tienen habilidades especiales Cada uno de ellos Pero aquí no solamente El héroe Tiene habilidades especiales Distintas Que podemos intercambiar Dependiendo de la situación Sino que también Tenemos algunas mascotas Como vean Acá este pequeño globo Que van a estar Acompaniendo al héroe Y le va a estar Haciendo una especie De soporte Está bastante interesante Yo creo que Le da un dinamismo Distinto Los héroes Incluso Cuando nos vamos aquí Van a ser Como que una especie De huevos Que se incuban Bastante rápido Dependiendo de la rareza Lo que tengo yo ahorita Son de 4 horas Va a tener algunas Cualidades especiales Que lo vamos a estar Entonces acompañando Como les digo A los héroes Como un soporte Todo el dinamismo Es mucho más complejo Que el dinamismo Que tenemos Con los héroes A nivel de Clash of Clans En ese sentido Yo creo que está Un poquito mejor Ahora Como podemos Obtener diferentes héroes Es como decir Coleccionar figuritas No se como lo dirán En sus países Pero es como Las figuritas de un álbum De béisbol O un álbum de fútbol Bueno Aquí vamos a tener Las gemas Que se consiguen Un poquito fácil No tan difícil Como en Clash of Clans A través del sistema De misiones Se consiguen Bastante sencillo Y luego podemos Comprar la posibilidad De obtenerlos Siempre vamos a tener Una oportunidad Gratis Todos los días Que yo me la gasté Y no obtuve nada Como ven en la parte abajo Tengo mañana Dentro de 24 horas La siguiente oportunidad O puedo gastarme De 150 Para ver si me sale algo O 450 De 9 posibilidades Para ver si me sale Algo interesante Vamos a hacer Una prueba Pequeñita Y me salió Aquí un chamán Perfecto Y ahora entonces Nos vamos a ir acá Y vean que ya tengo Varios héroes Tengo una asesina Que fue la que me dieron Del tiro gratuito Este que lo acabo De sacar ahorita Y este de aquí Que bueno Me salió luego Con un tiro de 150 Que estaba probando Todos tienen habilidades especiales El principal por supuesto Con el que he estado jugando Estos días Ya lo tengo en nivel 8 Y vean que yo tengo Dos habilidades distintas Y la mascota Que le tengo asignada La puedo reemplazar Por otra distinta Tengo dos mascotas En la actualidad Y también puedo Por supuesto Cambiar entre las dos habilidades Dependiendo de que quiera hacer O como quiera utilizarlo Porque también podemos Combinarlos Con distintos héroes Cuando vamos aquí entonces A la tienda Al igual que Clash of Clans Tenemos diferentes recursos Podemos colocar Más recolectores Yo por ejemplo Acabo de desbloquear Ahorita cuando subí Al ayuntamiento 4 Entonces vamos a Vamos a ponerlos Aquí en la parte de arriba Y vean que tengo Un pequeño goblin Que vendría siendo Mi constructor Del lado derecho Tengo dos goblins Yo los llamo Goblins Pero claro Son los constructores Tienen el mismo valor Y el mismo nombre De constructor Que en Clash of Clans Podemos tener hasta 5 en total Yo no he comprado todavía Ninguno Simplemente estoy yendo con 2 Para ver más o menos De que va todo el juego Y también podemos ir Por supuesto Crear un recolector de mana Que lo voy a dejar aquí En la parte de abajo Y tomando los huecos Para que no puedan colocar Las tropas en el medio Porque ahorita vamos a atacar A otro jugador También tenemos por supuesto Las barracas Y diferentes edificios Que se van a ir desbloqueando A media que el ayuntamiento Vaya subiendo de nivel Voy a colocar otras barracas Por el que quiero hacer Un ataque más o menos En escala Lo voy a colocar acá Ya que tengo El máximo de muros Que puedo construir Ahorita Por eso que tengo Como que los recolectores En la parte de arriba Incluso Esto lo voy a subir Esto lo voy a colocar Un poquito más arriba Y esto lo estoy colocando Atrás de los edificios Para que no quede Demasiado expuesto Me salió para conseguir Otro huevo Lo voy a dejar allí Aquí en la tercera Para que cuando termine El primero Durante la noche Se incuben los otros dos Y esto lo voy a poner Aquí en la parte de atrás Esta barraca Entonces vamos a colocar El máximo de estos Creo que son 20 Por ahora Si Lo voy a crear de una vez Con dos gemitas Y ahora me voy a ir Para acá Y voy a crear Un coloseo Voy a crear por aquí El coloseo Voy a crear por aquí Y Para colocar Otro héroe Que lo voy a poner A defender del lado derecho Y voy a poner aquí A la asesina Que me llama mucho la atención Sobre todo Porque tiene mucho ataque Para ser solamente De nivel 1 Y es bastante veloz Seguro que tiene Diferentes habilidades Diferentes estadísticas Y la podemos acompañar Con diferentes Perfecto Voy a tener a la asesina Protegiéndome del lado derecho Y al caballero Protegiéndome del lado izquierdo Y ahora a la asesina Le voy a Colocar Esta de acá Nos vamos para acá Y le coloco la otra mascota Que no me da mucha atención Pero es la única que tengo disponible Es como un pescado allí Que probablemente tenga Algún tipo de habilidad mágica Y me voy a crear Una poción De cura Perfecto Y en las defensas Por ahora no puedo Construir más nada Pero voy a dejar Una bombita de estas Y la voy a colocar aquí Simplemente porque Estas son como que Las secciones En las cuales no tengo Mucha protección Por si acaso Porque ahorita voy a bajar Los escudos Y entonces no quiero Que me vayan a estar Fastidiando A ver Ya no puedo poner Más defensas Decoraciones no me interesa Podemos tener diferentes También Backgrounds Eso vendría siendo La construcción De nuestra casa De nuestro Igualito que En Clash of Clans Diferentes diseños De ayuntamiento Para irlos variando En función A lo que nosotros Querramos hacer Voy a colocar Los últimos recolectores Bueno ahora que tengo Ya más o menos Mi fortaleza O mi aldea Construida Con una defensa Y una distribución Aceptable Para arrancar Me urge Me urge Muchísimo Subir rápido Aquí ya me dieron Unas gemitas Lo que les digo Se consigue gemas Muy fácil Haciendo diferentes cositas Incluso Ya reclamé Algunas que me dieron Como 500 gemas Al principio Súper rapidito Para que Bueno yo me las guardaría Yo me las gasto Porque claro Para mostrar el video Lo más rápido posible Yo me las guardaría Voy a dejar a mis goblins Subiendo algo Mientras voy a buscar El oro que me falta Porque voy a dejar subiendo El ayuntamiento de nivel Creo que lo que voy a hacer Es subir Por aquí Mis barracas Vamos a subirlas de nivel Y ahora me voy a ir A robarme el oro A otro jugador Me tupo el escudo Pero Niveles bajos No importa mucho Este tiene 8000 de oro Este no está para nada mal Y la aldea está súper facilita Necesito solamente 22000 de oro Y listo Creo que A nivel de gráficos Y de animación Me gustó un poquito más Que Clash of Clans Pero claro Que Clash of Clans Tiene muchas más alternativas Incluso las últimas updates Con el pase de batalla Y todo esto Que aunque no lo estoy jugando Estoy pendiente Porque yo sigo Álvaro 845 Estoy más o menos Al tanto de todo Yo creo que Está más llamativo Clash of Clans Pero esta es una alternativa Que hasta ahora De todos los juegos Que yo he visto Que están basados En Clash of Clans El Castle Clash Vendría siendo El mejor Y por eso se los traje Ustedes saben Que yo siempre traigo Como que Lo mejor que encuentro De cada uno De los géneros A nivel de celulares Por supuesto Para que ustedes vean Si les gusta o no Y lo puedan disfrutar A ver Voy a esperar Que se construyan todos Y quiero poner a subir Voy a gastarme 3000 Para subir las barracas Y el otro No lo voy a gastar todavía Es más Vamos a lanzarlos de una vez Y déjame ver las tropas Y bueno Luego de hacer varios ataques Terminé subiendo ya Ayuntamiento 4 Y vean ya la fortaleza Como Y vean ya la aldea Como va tomando Bastante forma Muy rapidito Muy sencillito Tengo 3 héroes Tengo chamán Por la parte de arriba Protegiendo Los recolectores de oro Un par de bombas Me faltaría una defensa Pero solamente me dieron Una torre Al subir a Ayuntamiento 4 Entonces Ayuntamiento 5 Perdón Entonces la coloque El lado derecho Donde no tengo muros Porque menos solamente Esta hilera de muros Tengo que subir más Ayuntamiento Para que me dejen cerrar todo Lo bueno es que uno coloca Los muros Simplemente un cuadrado Para arrancar Y ya luego más adelante Como somos ayuntamiento 7, 8 Que tenemos muchos muros Podemos recogerlos todos Y hacer un diseño De aldea De aldea mucho mejor Eso es lo bueno De estos juegos Y bueno Por aquí como tengo abierto Entonces puse Un héroe Ok Que venía siendo el chamán Pero arriba tengo Es la asesina Tengo las dos torres Una en cada esquina Protegiendo la sección Sin muros Tengo este héroe Por acá Y este héroe Con la torreta Protegiendo los elixirs Protegiendo los recolectores De mana Y estas bombitas Por acá Como les digo Venía siendo como que El sector más débil Pero por lo general Los jugadores Tienden a atacarte Por donde no hay Muros Por eso es que Bueno estoy un poquito Confiado por acá Pero tengo la asesina De ese lado Me falta Hay algo que me falta Que este héroe Ya en ayuntamiento 5 Puedo tener 3 héroes Lo cual está fantástico Pero me falta Una mascota Entonces Eso no se lo va a poder Colocar ahorita Estoy incubando Estos 3 huevos Van a ser 3 horas Perdón 4 horas 4, 4 Son 12 horas Me faltarían 11 horas Para tener los 3 Vamos a ver cual me sale A ver si me sale uno Que sea raro Como el dirigible Y colocárselo al chamán O dos raros O dos buenos Porque este pescado No me gusta mucho Y ya de resto Entonces El siguiente objetivo Es básicamente Como ya construí todo Puse todos los recolectores Todas las torres Que puedo colocar Va a ser Seguir subiendo De trofeos Para que me salgan Mejores aldeas Primero Y segundo Que están muy básicas Pero me llevo Recursos muy fáciles Incluso con Ya con los 3 Héroes Realmente es muy sencillito Y subir el ayuntamiento A 5 Subir al ayuntamiento A 6 Para terminar De cerrar mi aldea Poner más recolectores Poner más defensas Subir de liga Para robar mucho más recursos Ahorita voy a subir Por supuesto También los almacenes Que ando ya prácticamente A tope de los dos recursos Entonces vamos a hacerlo Ahorita de una vez Este por aquí Y este por acá Y voy a hacer Un par de robos más Rapidito Es que estos juegos Son un vicio Seguramente este video Va a durar como 20-25 minutos Porque me quedo jugando Me lo disfruto Jugué 5 años Clash of Clans Casi 5 años Entonces es un juego Que estoy muy familiarizado Y cuando juego algo nuevo Me gusta Este juego tiene Este juego tiene Unas gráficas Muy buenas No voy a decir Que sean mejores O peores Que las de Clash of Clans Ya eso queda A tema de gusto Pero el juego Tiene unas gráficas Muy pero muy Pero muy aceptables La mecánica es la misma Pero tiene muchas cosas Distintas Como los héroes Que tienen Diferentes habilidades Las podemos cambiar Las mascotas Por supuesto Van a haber Diferentes tropas Que no van a ser Las mismas Que Clash of Clans Entonces Jugar el castle Clash Es como que La mejor alternativa Y por eso Se lo quería subir Saben que me gusta Subir como que El mejor de cada uno De los juegos O los mejores juegos A niveles celulares Que estén saliendo O que ya salieron En los últimos meses Y ustedes verán Si les llama la atención Y ya saben que Entonces en la descripción Siempre les voy a dejar Para que se lo descarguen Y también el link Del Discord De BlueStacks En caso que tengan Algún tipo de duda Con el emulador Ya puedo Voy a subir esto Un nivel más De una vez Voy a salir de esto Ambos incluso Porque quiero cerrar el video Quiero cerrar el video Me está dejando Subir esto De forma gratuita Ok Lo dejamos allí Subiendo La capacidad La subí a 40 mil Quiero dejar subiendo Al Ayuntamiento 6 Voy a seguir subiendo Ahorita lo que termine De grabar Mientras se Rendilice el video Lo que voy a hacer es Voy a subir Ayuntamiento 7 O 8 Gastando todas las gemas Que me quedan Y voy a seguir atacando Para subir Bastante copitas A ver si me salen ya Al de estas Que sean más difíciles Y si les gusta el video Si les gusta el juego Díganme en el apartado En los comentarios Y podemos subir Algunos videitos De vez en cuando Tampoco puedo jugar Demasiado Pero ya saben Y estamos listos Este lo voy a adelantar Solamente 2 gemitas Es que pide muy poquitas gemas Está bastante sencillo Estoy a punto de llegar A 1000 de poder Voy a poner A subir al Ayuntamiento Que me va a dejar Tener una barraca más Y no sé que otro edificio Pero por lo menos La barraca extra Me viene bien Solamente 2 horas Quiero ver si puedo Subir el poder Porque ya creo que me dejen De salir a estas aldeas Tan sencillitas Lo bueno es que estoy Leveando a mis héroes Ya lo tengo en 14, 12 y 8 Pero la mana la tengo a tope Tengo que ver En que me la gasto ahorita Mejorando las tropas Probablemente Como en casos clans Quiero también Como les digo Quiero subir El poder a 1000 Que vienen siendo los títulos Y cada vez que subimos el poder Por lo menos La próxima recompensa Es cuando llegue a 1000 Y es solamente 20 puntos Probablemente con este ataque Y otro más máximo Ya llegue No Me da 6 de 6 Me faltarían 3 ataques más Ajá Mira Mira que ya me salieron Mira que ya empezaron A salir aldeas Un poquito más complicadas En este caso Me reventaron al héroe Me la Esta barraca Acá estaba llena de soldaditos Todavía no es nada Demasi impresionante Pero se va volviendo La cosa más difícil Que es lo que quiero Sobre todo por el loot Quiero ganar más loot Este tiene 9000 No está para nada mal Y no tiene protección No tiene tropitas Protegiéndolo Cuando tengan protección Cuando tengan tropas Van a estar aquí En las barracas Si no hay nadie Si no hay nadie Y quiere decir que ya otro jugador Lo atacó Y simplemente Este jugador no ha metido O no ha ingresado otra vez en el juego Por lo tanto Su base está Entre comillas Abandonada Igual que en Clash of Clans Jugadores que abandonan aldeas O que no entran Y lo atacan varios jugadores Al mismo tiempo Y son muy fáciles De conseguir recursos Para arrancar Busquen estas Cuando vean Bárbaros O vean allí Guardianes O lo que sea En otras aldeas No se metan allí Vean que subí entonces De título Ya esto se va volviendo Cada vez más complicado Ganando tropas Ganando Lo que vendría siendo En Clash of Clans Los trofeos Y ya estoy en 1000 Me da una recompensa Ya la gané allí Y bueno Esto va subiendo 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 Ya saben como funciona esto A medida que sea más complicado Los jugadores van a ser más difíciles Las recompensas Las recompensas van a ser mayores Pero tenemos diferentes cositas Y diferentes atributos Que vamos a ir ganando Como por ejemplo Aceleración de los constructores Un 35 40 40 40 A medida que somos Cada vez mayores En las diferentes ligas Esto creo que me tiene sido todo Es un juego que Bueno Creo que se nota que me gusta Creo que No No es mentira Como les digo Si quiere que suba O que lo siga jugando Puedo conectar Este es el tipo de juego Que yo puedo Jugar unos 10 15 minutos De vez en cuando Hago algunos ataques Recolecto algunos Recursitos Y voy construyendo mi base Sin muchas preocupaciones Entonces como no me quita Mucho tiempo Lo puede subir al canal Si ustedes quieren Espero que les guste Verá el video Espero que Hayan tenido una idea Muy clara De todo lo que pueden encontrar acá Si les llama la atención Ya saben En la descripción Y en primer comentario Tienen para que se lo puedan descargar Y lo puedan disfrutar Cualquier tipo de duda Igual me la dejan en los comentarios Para yo ayudarlos O se pueden ir Como les digo Al Discord oficial De BlueStacks Si lo quieren jugar En la computadora Para que tengan algún tipo De forma que puedan Alcargar cualquier tipo De inquietud Con este juegazo Voy a traerles Otro juego más Pero en este caso Va a ser de RPG La próxima semana Para bueno Seguir trayendo nuevo contenido Y al que le llame la atención Juegos distintos A los juegos de supervivencia Que subimos dentro del canal Tienen una alternativa Para jugar Muy bien Comparen si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en la próxima Volpecas Hasta luego